Bomberos de toda Francia marcharon este martes por París, en demanda de mejores condiciones de trabajo que incluye el alza a su paga de riesgo. La manifestación de la Plaza de la República a la Plaza de la Nación duró unas dos horas, al final de las cuales se registraron algunos enfrentamientos con la policía parisina. Entre sus demandas figuran el retiro a los 57 años de edad, la actualización del monto de su prima de riesgo, que no ha sido traída a valores actuales desde 1990, contratación de más personal y medidas concretas contra agresiones. Hacia el final hubo fricciones con la policía, a pesar de que algunos bomberos habían departido con elementos de seguridad.